Buongiorno cari amigos de Pablo. El giorno de hoy, como podete guardare, he portato cueste atresi, ti reís. Con cueste atresi se pueden fare tantísimos ejercicios. El giorno de hoy solamente voy a fare 5 ejercicios para elaborar el tricipiti. Tú lo puedes fare a casa, en palestra, al parco. Tú puedes modificar la repetición en la serie. Envío un saludo muy especial a Giorgio Bassini. Aspecto que cueste entrenamiento, te sea útil per tu performance. Ok, vamos a fare un poquito de movimiento en nuestro cuerpo. Muevole mani, que vamos a elaborar el tricipiti, lo faccio vedere los ejercicios y tú a casa lo modifica con el tempo, con las repeticiones. Ok, se inizia! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.